Que anda dando vueltas, que anda dando vueltas Hoy cumpliría 79 años uno de los principales referentes de nuestro puro rock nacional Estamos hablando de José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito Aunque él prefería otro seudónimo, el de Ramsés, lo fascinaban parece los faragones egipcios Tanguito nació el 16 de septiembre de 1945, hoy cumpliría 79 Nació en Caseros, provincia de Buenos Aires, hijo de José Iglesias, que se dedicaba a la venta ambulante Y de Juana Correa, empleada de servicio doméstico A los 17 años, José actuaba en clubes de los barrios de Mataderos y Flores Interpretando canciones populares del primer rock and roll En 1963 hizo su debut como cantante de los Duques Con los temas de Sí, ¿Por qué no querés? Un tema de Palito Ortega y Dino Ramos Y Mi Pancha Los Duques llegaron a compartir escenario con Sandro y Los de Fuego Esa etapa también rock and rollera de Sandro Y los pick-ups Tanguito, por otro lado, frecuentaba la cueva Y allí se hizo amigo de Los Gatos, de Los Beatniks, de Manal, de Miguel Abuelo, Box Day, Billy Bond Entre ellos, bueno, claro, Morris, por supuesto Y con Morris charlamos para saber cómo era Tanguito Cómo recuerda a Morris a ese viejo compañero de ruta de hace tantos años Escuchó a Morris hablando sobre Tanguito Tanguito empezó como cantante de rock en Los Duques Llegó a la cueva, era un muchacho muy simple, muy sencillo Que venía de caseros Con su guitarra, sus ansias de triunfar, de hacer algo en la música Bueno, hizo todo lo que pudo Y la madre lo quería mucho, lo ayudaba mucho La hermana también Todos lo queríamos, lo apoyábamos Como se sabe perfectamente Él con Lita Neiva compuso la balsa Y lo primero que hizo fue comprarse un montón de discos Un combinado y una guitarra Y se fue a su casa, se encerró y se quedó ahí escuchando un montón de tiempo Fue un gusto que se dio Yo lo recuerdo, lo recordamos mucho Fue un pibe muy bueno, un buen pibe Un abrazo muy grande para Morris también Ahí recordaba él esa escena, ¿no? Escena fundacional del rock nacional En el baño de la perla del once Tanguito comienza a componer la balsa En colaboración con Lito Nevia Y en junio de 1967 Lito junto a Los Gatos graba la balsa Y con su éxito comienza a crecer la leyenda de Tanguito Al año siguiente, en enero de 1968 Tanguito entra a los estudios RCA Para grabar su primer simple como solista Con los temas La princesa dorada y el hombre restante Compuesto a partir de la idea de Javier Martínez De escribir sobre el único hombre que sobrevivió a la guerra nuclear El disco se editó en abril con el seudónimo de Ramsés VII La carrera de Tanguito en la música fue intermitente Pero dejó algunas canciones que hoy son parte del corazón de nuestra escena En 1971 fue detenido y acusado por portación de estupefacientes Y un año después fue internado en el Borda El 19 de mayo de 1972 Se escapó del hospital Y murió en un accidente en las vías del tren San Martín En un intento de regresar a la casa de su mamá En la localidad de Caseros Su primer álbum de estudio Fue publicado un año después de su muerte Recordamos a el mito fundacional del rock argentino A Tanguito Y vamos a hacerlo con el tema natural Y es el que va a sonar Será nuestro temazo de la una Su versión, claro Tanguito En mega